Estos son unos wraps. Ah, el chef hizo unos wraps. Ok, vamos a ver. Yo voy a dejar de hablar ya. Mira esa belleza. Lo vamos a llevar al plato. Como puedes ver. Te ayudamos con esto. ¿Cuándo probamos? Espérense, mi amor. Te digo que tienen una hambre. ¿Tú comiste, Yali? No, mi amor. Yo no entiendo nada. No. La de Francisco fue al aire. La de la morena estaba en el plato. Yo te digo a ti que esto es grande y nadie quiere un pedazo. ¿Y dónde están los wraps? No. Usted está equivocado. Todo el mundo quiere un pedazo. ¿Quiere un pedazo? Ahí los wraps. Ella quiere un pedazo. Y yo le digo que no, que no, que no. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo entero. Usted no sabe nada. Y tú sabes muchísimo. ¿No viste todo lo que comiste en jamal? ¿Te gusta mucho comer? Ay, me encanta. Mira, pon aquí. Me encanta. Te positas acá. Acá. Sanchis, ¿por qué uno entero para ti? Ay, es un poco. ¿Pensó en dos? Señores, nos vemos en Jeff Lewis. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Vamos a compartir con ustedes. Sigue con nosotros en Teleuniverso Canal 29. Chao. Hijo, deja que... Ya, vamos a partirlo todo. Como en casa ya llegó. Con mucha alegría. Con mucha diversión. También tenemos la mora. El tiempo, la información y el amor. No sé la inmigración. Esto es Como en casa. Como en casa.